Bueno, bueno, ¿qué pasa, Cero? Buenas, ¿qué andas haciendo? A la madre, espérame. Ay, mis oídos. Es que traen una música súper fuerte aquí en After. Ah, vale. ¿Me estás currando? Eh, voy llegando justamente. Eh, ¿quién anda por ahí? ¿Cuál es la probabilidad de hablar tú y yo a solas un momento? Eh, bastante alta, la verdad. No hay problema, eh. Vale, me acerco. Vale, man. Ya estás, hasta acá te veo. Venga. Venga. Venga, Dani, ¿cómo estás? Vamos. Todavía queda cosa que hacer. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es un efecto similar. Como que le activa la mente. Pues es como un efecto entre la marihuana y la cocaína. Como que le abre la cabeza vio. Y pues ve mejor. Corre más rápido. Tiene más rápido. Tiene más adrenalina. Es como una super dosis de adrenalina vio. Vale. Y pues para combatir eso después sirve. Pues puede ser que... Tu cuerpo olvida las limitaciones. Y puede ser que literalmente la resistencia no... Puede ser... Puede ser que sea menos aquel negro. Ufff. Sí. Es aquel negro. Sí. Sí, tengo. Ah, vale, vale. Joder, qué rápido. Hombre, a ver si te crees que si me voy a meter en estas cosillas no tengo contactos. Algunos me dan con miedo. Pues mira, también tengo de eso. Está bien. Se les va a durar que no venga. Sí, pues sí. También me hablaron de que había otra cosa que era encaje negro pero más fuerte. Eh... Sí. Y de hecho puedo conseguir cosillas. Uy, pues esa mierda también me interesa. Vale, pues... ¿Qué hace el que es más fuerte? Pues más fuerte. Corre más rápido. Mejor. Una vez mejor anda. No, no creo que sea así. Pues lo que debe hacer la otra droga es más resistencia. Leo, ¿tú te imaginas yo con esas dos? Corre. Pues... Si te metes. Si te metes. Si te metes las dos. Ah, bueno. Es que como he visto al otro que parece que le iba a dar problema. Pero no lo he hecho. Yo tengo mi suposición. Lo que hace la otra comida es como que te hace un poquito la piel más dura, ¿vio? Hmm. Para aguantar más mal. Más recio. Bueno, pues nada. Tenemos... En resumen. Eh... Tenemos un cargamento de 100 unidades de encaje negro. Uff. Vale. Aquí ya más. ¿Cuántas necesitas? Te vamos a hacer... Te lo vamos a vender si quieres. Si quieres comprar... Si quieres comprar el cargamento Ter. Te lo dejamos en 70.000. 70.000. Mm-hmm. 100 unidades. 70.000. Aceptan... Aceptan... Ese dinerito... Aceptamos... Eh... Cuenta bancaria... Cuenta NI... Marcao Pau... O aceptamos... O aceptamos... O transferencia... O aceptamos... O transferencia... O aceptamos también... No. O dinero sucio. Vamos a decir... Pues a ver... Es el dinero, Simón. Es solamente eso. O sea, más barato todavía de lo que crees. Hombre... Que si ya... Que si ya... Que si lo das ya limpio... Pues mira... Te da también una rebajita... Porque... No quitas el tema de... Los intereses de lavado y demás. Mm-hmm. Claro. No... No podemos, jefe. No nos sirve. ¿Seguro? Simón. Es que lo tenemos que pagar igualmente con dinero sucio. Pero... Ya se ve el dinero sucio y lo pago. Yo lo saco yo de mi bolsillo. No te preocupes. Pero pues... Es mejor tener... Es que igual... Es que... Yo tengo que sacar cuentas para esas cosas. Yo tengo que pensar, jefe. No me va a trabajar más. Pero... Rastas... Rastas... Escúchame... Que el que va a soltar... El que va a soltar por el cargamento soy yo, no tú. Simón, viejo. Pero pues usted tiene que entender que hay que sacar cuentas antes de hacer esas cosas. Pues para eso tenemos los otros trabajitos... Los otros trabajitos... Pero no importa. Oye, pues la verdad es que Trauma Team está bastante guapo, eh. Sí, pero... La verdad... Y estaría... Y estaría más guapo. Estaría más guapo si no le hubieran puesto limitaciones, pero... Sí, que lo sé. Que lo sé. Que lo sé. Que era solo por chinchar. ¿Qué pasa cuando chinchas? ¿Sabes lo que pasa cuando chinchas cerro? Que la gente se cabreguen. Mira, esta me la ha ganado. Lo admito. 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 Bueno... Mire, mire que el jefe pega una, eh. Pero yo te suelto de una ametralladora, así que fíjate. A ver... Eso es ilegal. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Rastas. Eso es ilegal. Una señora de golpes. ¿Qué dice ilegal? Usted es ilegal. No, la ametralladora... Yo en la ametralladora no puedes hacerla porque... te llaman la atención los de arriba, eh. Pues también para ellos. Turra. Sí, sí, sí. Sí. Vamos para allá. Vamos para allá. Pero igual yo creo que sí, eh, Russo. Pues mira, pues ya me pegas un toro. A mí no me sirve un creo. A mí me dices un sí o no. Es así. Usted se calla. Yo no me vaya a cerrar o no. Jefe, después me va a tener que sacar. Venga. Me va a tener que... Me va a tener que dar los porcentajes. Ah, la verga. ¿Qué pasao? Vielecillo. Nah. Eh, Leo, ¿puedo buscarlo? Ya estás. ¿Qué pasao? Dale, dale. Muy buen coche, eh. Si tengo una moto... Vente, vente, vente. No, es que me recomendó, joder. Ah, el Faction. El Faction. Ni Simón. Es muy tuneable. Vente. Vente conmigo. Ay, shit. Aureon, ya que estamos. Déjame por aquí un bosquito. Vale. ¿Quieres un bosco o una capilar? Pues mira, también me sirve. Usted se llamaba Zero, ¿no? También. Sí. ¿Pero Zero algo más o qué? Porque antes cuando me pasó el contacto había mucho apellido ahí. A ver, sí. Pero todo el mundo me llama Zero en general porque para decir mi apellido a lo mejor le da un derrame cerebral. corpse. ¿Ha pasado un dolor? Sí. Sí.